PSOE y Podemos se enzarzan en el Pleno por el Open Arms, y escenifican el abismo que les separa. El Pleno se convierte en un cruce de reproches, y aleja, aún más, la posibilidad de un gobierno de coalición. El PSOE, a iglesias, no son de fiar. No podemos confiar. No se puede ser gobierno y contragobierno. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias señora presidenta. Buenas tardes señora Calvo. Voy a intentar, aunque sea crítica, porque lo tengo que ser, sé constructiva. No sé si gemir, voy a gemir, entre otras cosas porque el hemiciclo y este tema es lo contrario a algo sexy como para ese tipo de declaraciones señora Cayetana tan fuera de lugar. Hablando de lo que nos ocupa, era importante que hoy viniese aquí y que debatiésemos sobre este tema, entre otras cosas porque lo que ha provocado su gestión en este verano, señora Calvo y señores del Partido Socialista en general, es que se habrá un debate que estaba muerto. Y es que se cuestione no sobre cómo vamos a salvar las vidas en el Mediterráneo, que es de lo que deberíamos estar hablando cualquier político con algo de decencia, sino que se está debatiendo sobre si es oportuno o no es oportuno rescatar a personas que están en una situación de especial vulnerabilidad en alta mar. Eso es lo que se está debatiendo y eso es un debate cerrado porque no es una opción política, es una cuestión de exigencias internacionales, del derecho internacional, de la Convención de Naciones Unidas, que incluso España ha avalado. Y en eso estoy de acuerdo con la señora Rimadas por primera vez en la vida, cosa que es difícil de cumplir si pactan con Vox en Andalucía, donde en las costas andaluzas hacen todo lo contrario. Por tanto, les recuerdo a todos los presentes del partido político que sean, efectivamente, que lo único ilegal en todo este asunto es dejar morir a personas en el mar. Es dejar morir a personas en el mar, que es lo que llevan haciendo durante muchísimos años antes de que llegara el Partido Socialista. Y lo digo porque todos recordamos, señora Cayetana, al Partido Popular, a Fernández Díaz, mandando a utilizar pelotas de goma para quien nadaba y estaba a punto de alcanzar la costa en la playa del Tarajal nunca llegara. Eso no es hacer apología de los muertos. Sinceramente, señores del Partido Socialista y señora Calvo, no entiendo qué ha pasado en un año. Nosotros, cuando aprobamos la moción de censura, que nos levantamos todos los de mi grupo parlamentario, cantábamos si se puede, hasta nos criticaron por ello, lo hicimos con esperanza. Y se demostró que estaba bien hecho en el primer gesto que hicieron desde el Partido Socialista, desde que eligieron que lo que iban a hacer, en primer lugar, iba a ser reconducir al barco Aquarius y a responder a una urgencia humanitaria como era necesario hacer en ese momento. ¿Qué ha pasado en todo este año? Porque, de haberlo hecho tan bien, han pasado a decepcionar a tantísima gente. Eso creó muchas expectativas. Creó expectativas no solamente en nosotros, en la gente, en las ONG, en los colectivos que hoy también nos acompañan. Creó muchas expectativas que han sido absolutamente defraudadas y por eso les traemos hoy aquí, no por otra cosa. Y es verdad que hay mucho trabajo que hacer. Yo tengo tres minutos, tengo muy poco y ya se me va a acabar prácticamente. Hay mucho que hacer. Si queremos hacer unas políticas migratorias justas, tenemos que hablar de salvamento marítimo. Pero, ojo, señora Calvo, no de salvamento marítimo para decir que estamos orgullosos y con un servicio público, que eso lo compartimos creo que todos los presentes en la Cámara. Hombre, habrá que decir que salvamento marítimo no está pudiendo hacer correctamente su trabajo, no porque no quieran, sino porque muchas veces no pueden salir a rescatar a personas en el mar porque ni tienen recursos suficientes. Muchas veces porque se está privatizando de forma encubierta el servicio y porque tienen que esperar a una orden de otras fuerzas para poder salir a rescatar cuando hay veces que se están hundiendo en las narices de quienes trabajan en salvamento marítimo. Y que todo esto que haya acabado, creo que se me acaba el tiempo, seguiremos en la réplica, que todo esto haya acabado con una vicepresidenta del Gobierno, señora Calvo, vicepresidenta del Gobierno, cuestionando la labor de voluntarios y de voluntarias, de activistas que están haciendo el trabajo que nosotros como políticos no hacemos, que haya acabado amenazando con sanciones, con multar a la gente que está siendo testigo no solamente de que cada vez hay más muertes, sino de nuestra dejación de funciones como políticos. Hombre, eso deja mucho que desear y sigo, sigo después que tendremos ocasión para hacerlo, para proponerle, para ser constructiva, para hablar de políticas migratorias y de qué podemos hacer de cara a un futuro para hacerlo un poquito mejor. Pero, hombre, señora Calvo, lo único que esperábamos hoy era al menos, al menos, un agradecimiento a toda esa gente que hace nuestro trabajo en el mar, al menos, al menos, un poquito de rectificación cuando las cosas no se hacen bien. Y si quieren, y si quieren, y si quieren hacerlo mejor en un futuro, desde luego propuestas tenemos para parar un tren en un segundito, cuando llegue otra vez el turno se las hago. Muchas gracias. Gracias, señora Vera. En segundo lugar... Señora vicepresidenta, efectivamente, cuando en 2018 su Gobierno dio instrucciones para que el puerto de Valencia acogiera a las 600 personas que venían en el Acuarios, eso despertó un gran entusiasmo entre mucha gente en España y entre mucha gente en Europa. Y es precisamente por eso que a nosotros nos preocupa que en este último mes de agosto el Gobierno haya pasado de dar un apoyo valiente, diría yo, a barcos y a personas que salvan vidas y que complementan el encomiable trabajo que hace Salvamento Marítimo a estigmatizarlos en público. No entendemos por qué ha pasado eso, porque le aseguro, señora Calvo, que nadie en esta Cámara pretende que España asuma el salvamento marítimo de toda Europa. De hecho, usted podría haber criticado cargada de razón la inacción de la Unión Europea y podría haber exigido, por ejemplo, fondos urgentes para un plan de rescate, para un plan de acogida, coordinado con otros países europeos y coordinado incluso con administraciones locales. Pero lo que no se puede hacer es que cuando todavía tenemos más de 850 personas ahogadas en el mar en este año 2019, es precisamente bloquear y es precisamente estigmatizar a unas organizaciones de salvamento marítimo que no son enemigas de los Estados, sino que lo que están haciendo es arriesgando su vida para complementar la tarea que hacen las instituciones y para llegar precisamente allí donde las instituciones no pueden llegar. La hemos escuchado hablar de multas, la hemos escuchado hablar de permisos de rescatar, pero si les soy sincero, lo que en verdad nos hubiera gustado oír es efectivamente que no dejar morir a personas náufragas en el mar no es una opción, es una obligación. Y es una obligación jurídica y es una obligación moral. ¿Y sabe por qué nos hubiera gustado escuchar eso? Porque ese simple recordatorio hubiera bastado para tapar la boca a esos millonarios bravucones que de manera indecente salieron a decir que el Open Arms estaba repleto de bien comidos. Porque ese simple recordatorio hubiera bastado para tapar la boca de quienes de manera miserable acusaron al Open Arms de ser aliado de las mafias. ¿Sabe qué es lo que nosotros esperábamos? Pues nosotros esperábamos algo tan sencillo como que usted hubiera salido a defender las políticas humanitarias que ya estamos llevando adelante en ciudades donde gobernamos juntos, donde gobernamos en coalición, en ciudades como Barcelona o en ciudades como Valencia, donde extremando los recursos y extremando las competencias que tenemos, nunca, nunca hemos dejado de ofrecernos como ciudades de puertos seguros para acoger. Mire, señora Calvo, nadie duda de que necesitamos un Gobierno realista, un Gobierno responsable y consciente de la complejidad de la situación. Pero también necesitamos un Gobierno solidario con la gente que en diferentes ciudades de España salió a la calle a decir queremos acoger el bulema cullí a Cataluña. Y una gente que lo que espera, efectivamente, es que el Gobierno cierre paso al discurso racista, demagógico, de las derechas propias y de las de fuera. Y le digo con todo pesar, ministra, y voy acabando, que lo que hemos escuchado en estos días ha sido un discurso áspero y duro con los débiles y demasiado, demasiado blando con los más fuertes, que son quienes por acción o por omisión están convirtiendo el Mediterráneo en una fosa ignominiosa. Pero es verdad que también creemos que esta comparecencia puede ser una oportunidad, una oportunidad para retomar un rumbo garantista, para mostrar que donde los Trump y los Salvini del mundo pretenden alzar muros de odio, es posible también tender puentes de esperanza. Hagámoslo y convirtamos ese compromiso en un acuerdo programático, en un acuerdo de Gobierno que pueda resonar efectivamente con fuerza en España, que pueda resonar con fuerza en Europa y que pueda resonar más allá de sus fronteras. Nada más. Gracias, vicepresidenta. Efectivamente, las migraciones son un fenómeno consustancial al desarrollo de las naciones y los migrantes no provocan crisis económicas o pobreza en los países de acogida, sino que traen bienestar y garantizan nuestras pensiones de jubilación. Millones de españoles han migrado y migran por falta de oportunidades y han contribuido al desarrollo de los países donde han sido acogidos. Hoy, sin embargo, España es un país de la rica Unión Europea en crisis demográfica y el Mediterráneo es la frontera más mortífera del mundo. Respetar el derecho internacional de las naciones civilizadas es una obligación, no algo discrecional al albur de las ocurrencias de los gobiernos. Y es, señora vicepresidenta, la mejor forma de garantizar la seguridad nacional. El problema es que la Unión Europea, que sanciona a los países que se desvían una décima en su déficit público, no lo hace cuando incumplen las normas internacionales de protección de personas. Todos los países de la Unión Europea han suscrito las normas internacionales que obligan al rescate y traslado a puertos seguros a quienes estén en peligros en el mar. Asistimos, por tanto, a una avergonzante omisión de la Unión Europea y países miembros de la obligación de rescatar a personas y a un grave incumplimiento de la obligación de proteger a posibles refugiados. Las organizaciones humanitarias han asumido responsabilidades de los Estados y la respuesta de los países de la Unión Europea es poner impedimento al trabajo de rescate y criminalizarlas. Una Unión Europea deshumanizada. Las personas salvadas de la muerte por el Open Arms escapaban de situaciones de violencia extrema. Italia y Malta negaron el desembarco y ningún país europeo ofreció acogida hasta el día en que la justicia italiana ordenó el desembarco en Lampedusa, tras 20 días vergonzosos sin poder desembarcar. ¿Por qué España no ha activado los mecanismos ejecutivos de la Unión Europea para exigir a Italia y a Malta que permitieran el desembarco? ¿Por qué no hemos pedido directamente a ambos países que acogieran a los rescatados? Mientras, los trabajadores de salvamento marítimo han denunciado en esta misma casa que España limita su capacidad de rescate, privatizando sus servicios, adelgazando su plantilla y limitando las operaciones habituales en la zona SAR de Marruecos, traspasando en la práctica la decisión de salvamento en esa zona al Ministerio de Interior. Por tanto, debemos exigir a la Unión Europea la aprobación de un protocolo de desembarco seguro y predecible de mecanismos permanentes de acogida y reparto de refugiados y personas rescatadas en el mar. Debemos urgir a la Unión Europea a cumplir con el derecho de asilo a los países seguros, porque los rescates no pueden depender de la buena voluntad del Gobierno de turno en un momento puntual. La señora vicepresidenta sabe que las normas administrativas del derecho interno no prevalecen nunca sobre la obligación de rescate en el mar que establece el derecho internacional y que nunca ha existido conflicto entre la norma que regula el despacho de un buque y la obligación de rescatar personas en peligro, un deber muy superior tal y como acaba de declarar la justicia italiana hoy mismo. Resultan, por tanto, erradas las declaraciones del Gobierno amenazando con sancionar al OpenArts por cumplir su obligación. Y en poso español estamos eternamente agradecidos y a cabo por lo que hicieron. Pedimos al Gobierno de España que no se le ocurra abrir un procedimiento sancionador al OpenArts por haber salvado más de 160 vidas. Sería una infamia y haríamos jurídicamente un espeluznante ridículo, señora. Y acoja estas palabras como una propuesta para construir un gran consenso que ponga en marcha políticas efectivas que garanticen la vida de todas las personas al margen de su nacionalidad. Para que los europeos nos sintamos orgullosos de la Europa que construyó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no tengamos que avergonzarnos de las que venden armas y establecen relaciones comerciales injustas, que son las verdaderas mafias que provocan las migraciones. Y esperamos que el Gobierno de España lidere la defensa de los derechos humanos, del derecho internacional y que no tenga miedo a aplicar el artículo 10.2 de nuestra Constitución española, que todos los artículos de nuestra Constitución son de igual importancia. En este proyecto... Señor Santiago, tiene que terminar, por favor. ...un socio firme y confiable. Muchas gracias. Cada día ni nación cuesta vidas. Cientos de personas han fallecido en lo que va de año en el Mediterráneo. Y lo primero que nos toca hoy, o que me toca a mí hoy, es lamentar con rabia y vergüenza las más de 40 muertes que hace unas horas ha comunicado Naciones Unidas que han vuelto a fallecer en Libia ante nuestra nación política. Es una auténtica vergüenza, señorías. En segundo lugar, señora vicepresidenta, abro comillas, las ONG deberían poder salvar vidas en el mar libremente. La frase no es nuestra. La ha firmado ayer mismo ante este suceso el portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Con todo el respeto. En el mejor de los casos, señora vicepresidenta, es usted la primera profesora de Derecho Constitucional que no sabe distinguir entre derechos y obligaciones. Y es que salvar vidas en el mar no es una cuestión de permisos ni de derechos. Es una obligación ética, moral, política y legal. En tercer lugar, nosotras sabemos perfectamente desde el Grupo Confederal que es difícil enfrentarse a la Europa Fortaleza. Pero lo que no nos pueden decir es que quitan las concertinas cuando por el otro lado le dan 25 millones de euros a marruecos para poner las mismas concertinas en una valla a 10 metros de las nuestras, señor Marlaska. Las cuchillas cortan igual en Marruecos y en España. Y en cuarto y último lugar, y acabo ya, frente a las mentiras y a los bulos de la derecha y de la perversa extrema derecha, abro comillas, necesitamos la llegada de migrantes para pagar las pensiones. Más de 270.000 al año. No lo decimos nosotros. No lo dicen activistas como Elena Maleno o como Oscar Camps. Lo dice el informe del FMI de la señora Cristín Lagarde. Así que dejen ya de mentir, dejen ya de incendiar. Los migrantes lo que traen es riqueza y futuro demográfico para nuestro país. Por nuestro estado de bienestar, por los derechos humanos, dejemos de mirar para otro lado y construyamos de una vez una política de asilo y migratoria a la altura del tiempo histórico. Millones de vidas y el futuro de nuestra sociedad lo merecen.